Si el plano en el que se encuentra dibujar esta escala 1-200, ¿cuantos milímetros tendrá el dibujo? La igual, ¿esto cuantos milímetros son? 24. El dibujo son milímetros, son 24 milímetros. Entonces, si un milímetro en el plano son 200 milímetros, en la realidad, si la realidad es 24 milímetros, en el plano será X, 24 milímetros, partido 200 milímetros, 120 milímetros, pero si es milímetros, pues de 2 milímetros, los valores son centímetros. Igualmente, me da 2 centímetros, me da 4 centímetros, me da 4 milímetros. Gracias. Gracias.